2, 1 Señor J, te respeto, tenemos muchos años en esta movida Pero ya ha pasado el tiempo y no has cambiado las expectativas Tú eras la promesa de mi generación, pero fuiste una promesa perdida Porque el estudio es importante, pero también es importante las salidas Si me retiré, es porque tengo estudios universitarios Y ahora que son virtuales, me da más tiempo para bajar al barrio Tú que eres profesor, deberías decirme justo lo contrario Pero hoy veo nuestro propio rendimiento universitario Rendimiento universitario es que a veces estudiar mucho te estresa demasiado Yo también por esos tiempos de universitario he pasado Me demoré 6 años en terminar la universidad y estoy orgulloso de lo que he logrado Felicidades, has logrado una trabada a la mitad de patrón Ah no, perdón, me confundí, fueron dos Qué curioso que seas graduado de profesor de comunicación Y ni siquiera puedas ofrecerme una buena dicción Lo que has dicho está mal No soy profesor de comunicación Soy profesor de personalidad social ¿Sí? Porque son historias distintas que te pueden enseñar Es medir el humanismo con un rasgo de tu humanidad Es medir el humanismo Aguanta, un humano conversando con otro humano ¿No es lo mismo? No pensé que se estudiaba para ser humano Yo me hacía así ¿Por qué no me echamos? ¡Tiempo! Van a hacer la final, la final Y la gente con los manos arriba Y la gente con los manos arriba Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Si eres cruel o estás en la posición de Manuel Pero no importa cuál persona seas Los dos los matos de una forma bien cruel ¿Eres cruel o Manuel? Tu persona o personaje nunca demuestra el nivel No demuestra el nivel, pero sí personalidad Porque derrocha estilo y también la habilidad Tú eres señor G o señor Gato O el señor que se cansó de ir cazando patos No me canso de cazar patos Cambié de arma, usó mi boca pa' matar a los novatos En el cristal, en las competencias Donde hay convivencias de amigos y novatos De amigos y novatos con consecuencia y trabarse en el patrón Es negligencia Porque recuerda, hay penitencia Y si no consigues el perdón, abstente a las consecuencias Loco, yo no necesito abstenerme Tú abstente a la competencia Ganar si es que pierdes De lunes a viernes Porque sigues siendo el mismo fracasado Del nunca hasta el siempre Del nunca hasta el siempre Pero como mañana es mi cumpleaños Me salvo en diciembre Recuerda que Tú eres Green Day ¿Por qué no te despiertas en septiembre? Caso, yo soy Green Day No sé quién chucha será Cuéntame de ti De tu vida Tu personalidad No que estudiabas eso O que te habías guardado O solo fue floro en exceso Si tú quieres conocer mi personalidad Ese disco de Green Day Tienes que escuchar Si no entiendes lo que voy a hablar Entonces tus expectativas se van a bajar ¡Lieva! Bro, el disco me encanta Mano, el que gana Final, gana el pozo No sé cuál es el premio Pero gana 3, 2, 1 No Replica Replica Comienza con un Y te lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Señor Fé Oye, ya te perdí la fe Y la perdiste alrededor De todo tu ser Pero yo no soy Cristo ¿Para qué perder fe en mí? Te recomiendo que la tengas en ti mismo Yo la tengo en ti mismo Y te explico lo que pasa Yo tengo fe en mí mismo Y tú tienes fe en la mostaza Yo no tengo fe en la mostaza Tengo granos de mostaza Que con mi fe Puedes mover las masas Mover las masas Pero no te apoyan Cuando tu mente Nunca se desplaza Mi mente no se desplaza Desplaza distintas Tornas Distintas Hormas de las masas Hormas de las masas Pero te adornan Cuando no bajas a la plaza Adornan cuando yo no bajo a la plaza Una estrellita Adornan la navidad en tu casa Si, la navidad en mi casa Pero si mi familia Que no está con envidia Y encima me abraza Pero la navidad Tolito se pierde En Jesucristo lo dijo No veneren el nacimiento Si la muerte Si la muerte Que es el tipo niño estúpido Que pone el niño en el pesebre El niño en el pesebre Lo hago todos los días Nunca un 25 de diciembre Un 25 de diciembre Pero te cansaste Porque no llegaste hasta el viernes Choco, ¿para qué celebrar La última cena Si lo puedes hacer Con tu familia Las noches buenas? ¡Tiempo! 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 ¡Gana, gana el premio! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa! ¡Señor J! ¡Qué mal! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Pero no se vaya! ¡No se vaya! ¡Pasa!